Ya estábamos algo, pero llevárate para experimentar una nueva experiencia Una nueva experiencia de gaming nunca antes vista Un gameplay Totalmente revolucionario Exactamente, loco No, pero nunca había jugado a tercera persona bugeado Nunca había estado tan bugeado en un juego Lo especial no es la tercera persona, es que sea tercera persona pero la guiao Acá estamos con Xtridius Listo Black Mest Y eso Blinging Representando Chucha, peda la boca, peda la boca Estoy sonando los mocos Salgo yendo en pijada en otro sitio Ya, vamos Y yo abriendo para que viva porque Flemma dice Oye, pire, pire No, no, salgo yendo en pijada en otro sitio De abajo, hombre Fue a concha solo, feo, huevo Qué buena feza Este huevo fue de frente a morir, carajo Por si acaso, Salgo, si quieres cambiar del lado en el que estás mirando es presionando dos veces shift Sí, sí, pero es como que este estilo de disparo he estado en un juego hace diez años, eh ¡Equete revolucionario! Uy, acabo de ver un huevo Un boludo acá Puta, no sé cuál es Le rompió el culo Le rompió el culo Al culo Al culo Por allá Está por acá, huevo Mi cuerpo acaba de atravesar el techo, huevo ¿A dónde mierda se ha ido, huevo? Ay, concha, culo ¿Qué estás haciendo? ¡Estás sacudiendo la nutria! Ahí, eh Ah, excelente Esto es un pulque Acá está Acá está tu vieja Cerrado Buena mierda Oye, cayó alguien, cayó alguien Por acá hay un... Chupapis Uno es solamente con uno no Pero ¿no? No patinas nada, huevo Suaaay Ja-ja-ja-jaan Ja-ja-ja-ja Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-jajajajaja ¿Ceés? Carajo, quiero coger esta mierda No puedo coger esta huevadita Vamos, vamos, vamos Como el nuevo eh? Taxi Que buen taxi Que le queda sin gasolillo Por que no puedo salir por la... Aaaa, me rompiste la perra chupaco A la mierda Están disparando hacia arriba Chucha, tienen chaleco morado Bueno, le rompí un poquito nomas Estamos bien ¿A dónde estamos yendo? Muévense, muévense Tranquilo, tranquilo Tengo calculado Puta madre, estoy a punto de morirme Como pendejo Ustedes están ahí chupándose la pin Adentro del carro Me sorprende que no me ha dado un tremendo pajero Ahí tengo, ni puerta tengo No me da, no me da, claro Ve todo el daño, no me da problema Sí, fué puta, yo estaba absorbiendo todo el disparo Sí, sí, no me da ni mierda Eso es malazo Porque siento que antes corría más rápido Tengo un culo de plata Taque por la huevada porque no hay lo... Ah, no lo trae ¿Ustedes no escuchan a los huevones A los huevones de rojo? A los enemigos que están cerca? No... Pero le digo de que lo activen Porque igualmente los escuchan Puta, es que... Cuando lo prenda huevón Se da un huevonazo que dice Shut the fuck up, shut the fuck up Siempre la misma huevada A ver si quiero chongear ahí lo pongo nomás No, puta, no, dale Entonces yo seré el cabecet Ya, ya vi Ya, yo seré el cabecet Mierda, le metí un francazo, huevón Están acá, están acá Venga Dale el otro Ah, papi, ¿por qué no le doy? Ahí está ¿Dónde está el que aboneaste? Lo marquen ¿Están ahí? ¡Meinando! ¡Carajo, está acá! Pero no me voy a ir a ti Que se asome nomás y me lo cocho Ah, bacán Pensé que había calculado mejor las granadas Ya lo vi Está ahí ¿La vieron? Ok, ok Me estoy yendo por la derecha No, venga, venga, venga Vamos por el círculo, vamos por el círculo, muchachos Venga, venga Pero acá, podemos... Venga, venga, venga Están retrocediendo Están retrocediendo Vamos por sí, muchachos Vale, 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 vale Está bueno por el círculo, venga Mierda, estamos en campo abierto, pecho Mira esta estupidez O, ¿De dónde están los huevones? ¿Siguen atrás? Sí, sí, sí Sí, siguen atrás Si, pueden estirar un precision Porque estamos allá en campo abierto, man Nos meten a un fracaso y le ca ст Ahí está Sí, me está rebiento, me está rebriendo Cásiste Están muy rotos Mierda, les está cayendo acá, u mw Voy a intentar cubrirlos ¡Noooo! Me le tiró. Puta, no puede ser que todavía no pueda. ¡Mierda! No, man. Uf, man, está todo bienísimo. Está todo bienísimo, man. Ah, este es un cagado, pues. ¡A la mierda! ¡Con el sniper! ¡La madre! Toma mierda. Ahí está. Toma mierda y me meten 300 balas después. Necesito... Necesito más... Necesito más puntitos rojos en el mapa, weón, ¿eh? ¡Ah, su madre! Habla... Espero, inspiro, que me avises cuando tengas alguien cerca. No solamente digas... ¡La madre, qué cagado! ¡Ese color! Imagino mi comba, ¿no? Diciendo... ¡Huevón! ¡Yo soy tu compa, huevón! ¡Huevón! Un escopetazo de la reputa... ¿Qué hay gente acá? Está acá. Sí, claro, ¿la tengo acá? No, este es un decoy, este es un decoy. ¿Cómo que un decoy? Es un globo. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Como pendejo, como pendejo. Chévere, no, chévere, tu decoy. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el decoy. ¡Ah, la mierda! Sí, está el culo. ¿Quién está jugando ya, Sopla? Tienes un huevón en la derecha. Toda tu derecha. Está atrás en tu spawn. ¿Qué puede decir ahí? Está en tu spawn. No, ya... Te estoy viendo también. No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... Ay, la puta. Mi papá muestra... Me oí para ahí, exactamente donde estaba apuntando antes. Vamos, Charco. Vamos a mostrarle al... Al Sopla... Que es un cachao. Que es un cachao. Tremendo, que nada... Te descuido. Vamos a mostrarle al... Al Sopla... Que es un cachao. No pones ahí. No tiene para nada. Me pones un cachao. ¿Sabes qué volteo? Me cachan exactamente... De donde tenía apuntado hasta el segundo. Vamos a mostrarle al Sopla... Que es un chupapinga. Mierda. Ahí va. Un chupapi. Le doy un poquito, le doy un poquito. Buena. Buena. Y ahora es que eres un cachao. Bueno, bueno. Buenos callouts, buenos callouts. ¿A dónde te vas algo? Puta. Muy bien. Ahora sí. Juuuy. Te encuentro mi chaleguita. Que hay acá. Esta arma puede ser buena. O sea, en este modo de juego puede ser buena con este... Ah, mira. Salgo. Acá está lo que te decía. Acá está lo que te decía. Mira esto. Mira. ¿Qué es eso? Sí, está lo que te decía. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo ni mierda. No hay nada. Qué buena la tablet. Ah, sí, a tope. Y menos mal que le han puesto la vaina de la batería. Ah, qué bueno... Acá está. Bien OP, bien OP. Me gusta. No vamos. Con esto alcanza para su plano. Dame. ¿Solamente era uno? Sí, raro eso. O sea, se mató. Ahí está. Sí, solamente era uno. Estás pendejo. Güedón, estoy con la puta tablet media hora y no se detecta nada. Es que te hago nerfear, que lo digo. Sí, menos mal. Sí, la batería. La batería es la clave para nerfear a esta güedad. Que no estaba, no estaba con duracia el pego. A tu eres chaval. Mira yo, cojo ahí subiendo. Toma mierda. Puso mal, seguido, seguido ahí corriendo. Uff. Buena mierda, buena mierda. No, que... Oye. Sí, no. Oye, pero que cómodo me sentí con esa arma. Oye, estaba a punto de tirarme al otro hueón, pero de la nada, perra, toda mi vida se fue al diablo. No, 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 no. Hola, mierda. No, 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 no. No, 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 no. Huevón. Horrible. No quieres hacer un poco más de huella. Ahí está. La mierda, juega. ¿Qué ves? ¿Cómo puedes jugar así? No, entiendo cómo la gente juega. ¿Dónde estás, huevón? Esta es winga, esta es winga A ver, que mi loco La que ni yo lo encuentro, carajo Sí, es una mierda, ahí está Ok, tremenda Jatazo y solamente he encontrado Munición de pistola Estamos yendo a Sarif Sarif Bay, qué nombre de mierda, peh, huevón Sarif Bay, son nombres para que nadie se acuerde, carajo O sea, antes era Storage Town, Downtown, Military Bay O sea, eran nombres fáciles, ¿me entiendes? Fáciles e icónicos Ay, nuestro compa Yo voy a completar ese contrato Se lo están violando Ay, le están matando y yo voy a completar la mierda Si, pero si no le veo ninguna viola, estoy Ahí la leí, una No sé por qué no le... Son bots Son bots Sí, son bots Con razón morir, es un disparo, peh, huevón Es mi declaración ¡Lamán! Yo digo el mami En si te lo deseo ¡Lamán! Excelente, ahora volver ¿Me vas a jugar a vivir? ¿Eres más allá de juego en agua? ¿Eres más allá de? Jajaja ¡Uy, agarradad! Jajaja Jajaja No, la verdad que no entiendo donde juegan, o sea, no sé si hay una localidad favorita donde todo el mundo va o que... Que huevón, disparo más en LEGO que en este juego. Ay... ¿Estás loud? Chucha, vamos al loud que está cayendo junto a la letra B. Unas chupapigas están yendo completamente... Hola. Me llaman Romeo. Ah, güey, ah, güey caminando, cara. Estoy acostadito, estoy acostadito. A ver aquí, Xavi. Acostado en la letra B. ¿Qué es B? Hay una B acá. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Escuches, un huevón caído nomás ahí. Sin comentarios. Yo ya... Yo ya no sé qué esperamos de este juego, la verdad. ¡Soblable! Nos vemos a... Mira, vamos. Mira, los callouts. Los callouts. De esos dos son unos cachados. Mira. Están los dos allá. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí toca carriendo. ¡No! ¿Pero por qué mi personaje se pone a dar golpes a medio kilómetro de distancia, huevón? Eh... Vamos a Overwatch. Vamos a Overwatch nomás. Ah, espera. Está vivo el random, ¿eh? Está vivo el random. Vamos a ver. Vamos a narrar acá su verdidita. Ahorita lo cacha. Mira, robaste. Lo van a callar, huevón. Si no hay enemigos cerca. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Curo, bueno. Te vamos a ver si un culo enemigo, o sea. Bacán. Ya está. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Ha estado bien divertido. Han podido ver lo increíble que está este juego. Se lo recomiendo totalmente si es que quieren pegarse un tiro en la cabeza. , por favor. ¡Suscríbete!